He hecho una pregunta que desde un punto de vista pedagógico puede aclarar cosas. Lo que buscan no es la república, al modo que puede ser en Francia, en Estados Unidos, sino lo que buscan es la segunda república española en el embrollo de los años 30. Es que es muy fácil de entender. La república es un sistema. Es un campo de fútbol, donde independientemente del equipo que juegue, del Barça, del Madrid, de derechas, de izquierdas o lo que sea, la república solo es el campo de fútbol. No garantiza que gane un equipo. Por supuesto, pero ellos confunden la república con una ideología concreta. Con uno de los dos equipos. Y eso simplemente es un error conceptual. No es un politólogo. No dice que ha estado dando clases ocho meses en la universidad de adjunto. No da lecciones, el de política. Imagínate que lecciones se le dar. ¿Cómo puede? ¿Cómo puede decir semejantes, cómo te diría yo? Es que no sé cómo calificarlo, porque no tiene calificación posible. Es decir, la república no le va a traer el régimen, digamos, del Frente Popular que él querría. La república le traería otro sistema de organizarnos. Nada más. Punto. Nada más. Y en esa república podría gobernar desde la izquierda hasta el PP, hasta Vox o quien sea. Y la república no iba a ser una cosa o la otra, porque la república es el campo de juego donde todos jugamos, si fuese así. Sí, pero ellos quieren jugar con cartas marcadas, es evidente.